¿Cómo están, amiguinas? ¡Ay! Me esperaba que se olvidara. Oigan, ¿adivinen qué? Traigo algo que no oyen todos los días. ¿Listos para chafarina? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, chafarina, milicentes! ¡Oh, sí que va a intentarlo! Es una yokai legendaria con secretos legendarios. ¡Chafarina! ¡Genial! ¿Y ahora qué hacemos? Chafarina no es ninguna broma. Su arte tiene siglos. Es una experta en revelar secretos, arruinar sorpresas, irse de lengua, abrir la boca, alcahuetear, puerlotear, hablar sin pensar, chillar, soltar la boca, chismorrear. Pero lo que más le gusta es arruinar los finales de las películas. Soy culpable, caballerina.